¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy prepararemos bebidas con... Burn up de tamarindo, tamatama o como le llamen ustedes. Pero antes, un anuncio de Moni sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Quédate en casa y lávate las manos. Nuestra primera bebida es un mangorindo. Vamos a necesitar chile en polvo, mangos, smirnoff de tamarindo, limones y hierbabuena para decorar. Primero vamos a licuar los mangos para conseguir néctar de mango. Una vez que tenemos nuestro néctar, vamos a escarchar nuestro vaso con limón y tajín. Una vez escarchado nuestro vaso, vamos a agregar hielos y los demás ingredientes. Smirnoff de tamarindo. Néctar de mango. Y un poquito de limón. Vamos a revolver. Y decorar con una hoja de hierbabuena. Y listo, tenemos nuestro mangorindo. La siguiente es una naranja de tamarindo. Lleva smirnoff de tamarindo, refresco de limón, naranjas, limones y chile en polvo. Primero vamos a exprimir las naranjas para tener jugo. Después vamos a escarchar nuestro vaso con limón y chile en polvo. Por último vamos a agregar todos nuestros ingredientes. Smirnoff de tamarindo. Jugo de naranja. Jugo de limón. Y por último el refresco. Vamos a decorar con una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestra naranja de tamarindo. Por último vamos a hacer unos shots para la peda. El primero es un smirnoff azul y lleva powdery de azul y smirnoff de tamarindo. El segundo es una paloma de tamarindo y lleva refresco de toronja, chile en polvo, limones y smirnoff de tamarindo. Yo les recomiendo que usen squirt porque la fresca es un poquito más dulce. Pero si no, no se preocupen, le pueden poner nada más un poquito más de limón y queda muy bien. Vamos a empezar por el más sencillo que es el smirnoff azul. Solo vamos a agregar en el shot. Powdery de azul. Y smirnoff de tamarindo. Al siguiente le vamos a agregar un poco de tajín o chile en polvo. Un poco de limón. Squirt. Y smirnoff de tamarindo. Y listo, tenemos nuestros shots para la peda. Y llegamos al final. Este fue el mangorindo, esta la naranja de tamarindo, el smirnoff azul y la paloma de tamarindo. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscribanse a mi canal. Los espero el próximo domingo con más recetas y sigan disfrutando su cuarentena. Y ya, 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 ya. Quédate, me estoy enamorando. Y ya, 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 ya. Ven amor, sigamos bailando.